Vaya, vaya, benditas redes sociales. Hace poquito se acaba de hacer viral una abuelita, quien vende a los alrededores del nuevo agromercado que acaba hace poco el gobierno del presidente Nachit Bukele inaugurar en San Marcos. La abuelita se ha hecho bastante viral porque pues ella viene desde otro lugar, lejos, a vender sus verduras ahí, sus frutas, y le están pidiendo al gobierno que si por ahí cerca hay un agromercado, que la apoyen, que por favor vea cómo la ayudan. ¿Qué ha pasado? Pues así ha sido. La han escuchado, el gobierno le ha comprado toda su venta y la han ayudado, le han dado, supuestamente dicen por ahí que le van a dar un puesto en el nuevo agromercado. Estos nuevos agromercados que el gobierno ha abierto en El Salvador ha ayudado, está ayudando el bolsillo de los salvadoreños, de la población, que ahora podemos comprar nuestras verduras, frutas, a precios, a precios de verdad buenos, a precios de que, o sea, nos ayude de verdad con lo que gana uno acá en El Salvador el salario mínimo con estos agromercados, nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante el gobierno con estos agromercados, aunque los opositores digan que no, porque sí ayuda. Ahora, habiendo esta competencia, los mercados que tenían los tomates caros, la cebolla, pues tendrán que bajarle, porque ahora hay agromercados donde usted va a poder comprar su cebolla, su tomate, a buen precio, barato. Bueno, por acá vamos a mostrar la imagen que está bastante viral. Acá pueden ver la abuelita. Acá hay una persona que lo subió, se llama Gladys Ardón, en la cuenta de X. Qué bueno lo que hizo. Recientemente inauguraron un agromercado lujoso en San Marcos. A solo unas cuadras a plena luz del sol puedes encontrar madrecitas que vienen con sus canastos de este Panchimalco o Rosario de Mora. Apóyanlas también. Todos vivimos realidades diferentes. Sí, muy bien lo que puso. Qué bueno acá que, pues, pidió de esta manera al gobierno que se le eche la mano acá a la señora. Vienen desde Panchimalco o Rosario de Mora. Vean por ahí, vienen de lejos. Y a pocas cuadras, pues, están ellas ahí. Acá el gobierno lo que hizo, acá, tras esta publicación que hicieron por ahí, se puede ver que, pues, Oscar Domínguez dice, ¿me pueden conseguir el número de alguien con quien contactarme para ubicar a ella? Le vamos a comprar todo lo que tenga y le daré un lugar en el agromercado a nuestra abuelita. Excelente, como tiene que ser. Muy bien, Oscar Domínguez. Muchas preguntarán quién es Oscar Domínguez. Oscar Domínguez es viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí tienen el dato. Un buen viceministro. Por acá dice, listo. Le hemos comprado toda su venta a la abuelita. Aparte, ella comenta que solicita un espacio en el mercado de la Terminal Sur. Por lo que ya nos pusimos en contacto con el alcalde para que tenga su puestecito. Benditas redes sociales cuando se usan para algo positivo. Muy bien acá, que le van a dar su puestecito a la abuelita y pueden ver el momento donde llegaron, pues, a comprarle toda su ventecita ahí a la abuelita y acá, pues, el gobierno apoyándola. Ahí pueden ver todo lo que le compraron a ella. Echándole la mano, miren, ella ya va feliz. Va contenta ya con, pues, su dinerito que logró vender toda su venta. Todita su venta de un solo bombazo. Y ahora va a tener su puestecito. Qué excelente. Muy bien. Me alegra eso. Y esperemos que a estas personas que, pues, están en la calle vendiendo les den siempre una solución, ¿verdad? Les abran una puerta. A eso me refiero. Que no sea como el pasado, ¿verdad? Que en el pasado, ¿qué hacía el gobierno del FMLN Arena? Pues, sacar casi a patadas a los vendedores en la calle. Los sacaban casi a patadas. Les mandaban los agentes del CAM para que los agredieran. Eso pasaba antes. Ahora, esperemos que sean así, este tipo de cosas así. Todo pasivamente. Entendiéndose con la persona. Ayudándola. Todo se puede. Y qué bueno que así ha sido con la abuelita. Excelente. Bueno, ahí lo tienen. Vamos acá con más información. Donde... Ahí está viendo usted. Esa señora por ahí, ¿sí? Hace poquito, como pueden ver ahí, el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahorita, hace poquito, le respondió. Le respondió... Le respondió a esta señora quien se llama Michelle Bachelet, una expresidenta de Chile. Presidente Bukele señaló la doble moral de Michelle Bachelet, quien criticó el modelo de seguridad del Salvador. Presidente Bukele ya le respondió de una manera... épica. Se le ha dejado ir con toda esta señora que no tiene moral. ¿Con qué moral habla? Ya le vamos a mostrar con quién se reunía ella antes. Ya van a ver quiénes eran sus piezas, sus mentes de esta señora. Y por qué ahora critica el Salvador. Ahí usted lo está viendo. Vamos a mostrarle por ahí a continuación. El presidente Nayib Bukele reaccionó a esto, a esto que dice aquí Bío Bío Chile. Dice acá, Bachelet critica a Bukele por su guerra contra pandillas en El Salvador. Se han violado los derechos humanos. Dijo esta señora. ¿Qué pasa acá? El presidente Bukele ha respondido a este tuit y ha dicho lo siguiente. Cuando esta señora fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015, el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces. Ahora critica El Salvador cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental. Es interesante darse cuenta de que estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales. Dijo el presidente Nayib Bukele dándole una arambofetada acá a la señora para que aprenda porque acá la señora ha hablado con doble moral. O sea, hoy viene a criticar el gobierno y cuando vino a El Salvador en el 2015 que éramos el país más peligroso del mundo vino a elogiar que acá en El Salvador pues el gobierno estaba haciendo bien su trabajo con la seguridad y todo. Muchos se han preguntado pero ¿quién es esta señora? Pues acá tienen el dato interesante. Miren, Michelle Bachelet fue aliada de Funes y Seren cuando las pandillas tenían de rodillas a El Salvador. Ahora critica la estrategia de seguridad del presidente Nachi Bukele. Ahí lo está viendo las joyitas con las que esta señora se reunía. Sí, ahí está. Miren, ¿qué opina usted? El presidente Nayib Bukele le respondió con todo a esta señora ante una crítica de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet sobre la seguridad del país. El presidente Bukele se lo ha dicho bien claro. Bien claro. O sea, lo que le ha dicho el presidente creo que ¿qué más quiere? Si no me equivoco es de izquierda, va. Es pro izquierda y pueden ver que está con los diputados de la asamblea anterior de arena y de izquierda del FMLN y Sánchez Serén y hasta Mauricio Funes y es que por acá podemos ver más imágenes con las figuras públicas que se ha reunido de otros países. Pueden ver ahí que está con Maduro el dictador Ortega ahí pueden ver todas las joyitas con las que esta señora se ha reunido creo que vienen estas imágenes podemos entender parte de lo que dijo de la crítica que dio al Salvador por la seguridad que ha implementado el presidente Ney Bukele sobre que pobrecito los angelitos pobrecito Bukele no respeta los derechos humanos de los criminales no dijo de los criminales pero pues a eso se refirió porque todos sabemos que los organismos internacionales han estado criticando las medidas de seguridad del presidente Bukele en el Salvador que los derechos humanos acá pero cuáles derechos humanos cuando el Salvador estaba sufriendo cuando la población sufría que no podía ni salir a la tienda a la otra colonia si eran dos colonias pegadas y usted iba a ir a la otra etapa y en otra etapa era otra pandilla usted no podía ir a esa colonia a la tienda no podía ir porque si no pues no lo volvían a ver sus familiares la pandilla del otro territorio lo terminaban y lo echaban en bolsa y usted amanecía otro día en bolsas negras así estábamos antes en el Salvador así de tremendo ahí no había derechos humanos ahí no había ahí todo bien todo cool esta señora vino al Salvador y pues todo bien alabar alogiar que el gobierno del FMLN tenía impecable el país que la seguridad iba avanzada con qué moral con la doble moral que habló esta señora no de gusto el presidente Bukele se la dejó ir contó donde dice cuando esta señora presidenta de Chile llegó al Salvador ahora es una expresidenta y es que yo no entiendo la doble moral de estos opositores gente el presidente Bukele ni se hubiera tomado el tiempo en responder acá a esta crítica de la señora porque es una crítica con doble moral o sea no tiene moral pues una crítica que no tiene moral o sea como con qué doble moral esta señora viene a hablar acá a criticar el modelo de seguridad del Salvador si vino vino tu vida el Salvador cuando estaba tremendo y ahora viene a hablar de derechos humanos si no vino a hablar de derechos humanos cuando el Salvador estaba peligroso que el salvadoreño miles de salvadoreños inocentes morían o miles miles de salvadoreños inocentes morían cada año si no vino a hablar de eso en el 2015 es porque si vino a hablar de eso hoy es porque sabemos de qué lado está y de quiénes derechos humanos está hablando ahí está esa información amigos de última hora no olvide como siempre que si les ha parecido interesante regalarnos su buen me gusta compartir esta noticia para que llegue a más personas yo ahí los dejo con esa información qué tal les ha parecido ya saben comentar como siempre cuídense hasta la próxima bye bye y y